Soy Mauricio Aguilar y junto al mejor equipo de analistas deportivos te mostraremos lo mejor de Brasil 2014. Las mejores jugadas, los goles de la jornada, pronósticos y toda la pasión de la copa más esperada del mundo. Acompáñanos en Deporte B y vive con nosotros la pasión del mundial. Eso que no ves del fútbol, nosotros te lo damos. Deporte B.